¿Qué son estos cromos? Es una tontería pero me ha encantado te lo tengo que contar La asociación de veteranos ha hecho una una acto hoy que ha honrado a varias personas y lo que han hecho es una edición de Panini hablando de los jugadores, osea Magic Johnson, Jerry West, Bill Walton y James Worth y estos cuatro han sido los nominados hoy de... osea la gente que han honrado, y luego vienen Bill Walton, viene Lisa Leslie que andaba por allí Elton Brand, gente que están todos ligados, Paul Pearson que sale de los Celtics nació en Inglewood, que es Los Angeles, y así todo el mundo Jesse Green, Norm Nixon, todos jugadores del Lakers o Celtics, o gente que ha nacido en California y también está Ernie Johnson que fue el que empezó el acto y también está Billy Crystal por aquí, que también ha hecho un speech bastante gracioso así que me parece un detalle brutal porque así te acordarás siempre de todo y por detrás viene también su historia y todo esto está muy guay tío me parece un detalle brutal conmigo de nada